Hey que tal gente suculenta de youtube bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual como ya habran visto en el titulo estaremos narrando el ultimo y mas triste comic de Gears of War asi que preparen sus pañuelos abran su frasco de melancolia porque el tren de la triste suculencia esta a punto de partirles el corazon sin mas que mencionar que comience el video iniciando el comic notamos la presencia de un sujeto junto a su esposa y unos cuantos niños que se encuentran jugando si es que aun no lo reconocen suculentos y suculentas del canal déjenme presentarles a dominic santiago maria santiago y a sus hijos claro en un punto donde sera era un lugar habitable y hermoso incluso cuando dom todavía era feliz junto a su familia lo se es muy dificil ver como en el comic dom pudo ser asi de feliz y acabar completamente devastado justo como lo vimos en Gears 2 y 3 dejando la melancolia a un lado dom y maria se encuentran celebrando la obtencion de su primera casa debido a esto marcus les dice con su ya típico caracter de agrio que si ese sera el ultimo beso que se daran si es que quieren que les tome la foto y asi es señores esta foto que tomo marcus fenix es fue y sera la unica foto de maria que dom traeria consigo por el resto de sus dias de la guerra e incluso hasta el final de su existencia posterior a esta foto llena de tantos recuerdos regresamos a una triste realidad en donde la cgo se encuentra luchando contra los locust en dicha realidad vemos a dom junto con jace a este ultimo dom le menciona que espera que lo que le paso con marian nunca le pase a el claro refiriéndose hacia jace cabe mencionar que en este caso la misión a la que habian sido enviados dom jace y su pelotón era cerca de jacinto justo un mes despues del ataque a montevado dicha misión constaba en evacuar la zona y poder salvar a las distintas familias que ahi se encontraban aun gracias a esto ultimo el pelotón comandado por dom comienza a eliminar a cuanto locust se encontraba ya que en esos momentos los locust estaban asesinando gente sin remordimiento durante esa innumerada oleada de asesinatos por parte de los locust dom menciona que la cgo y todos sus aliados llevan luchando contra las larvas alrededor de 14 años y aun no saben su origen incluso desconocen porque los odian justo despues de eso vemos como una familia esta a punto de ser masacrada por los locust por lo que dom al darse cuenta de eso entra en la accion y taclea a un locust colocandole asi una granada en su cuerpo haciendo que este ultimo se parta suculentamente a la mitad muy similar a cuando tu corazon sintio el desprecio de ella al mandarte a la friendzone momentos despues de ese brutal asesinato dom ve a un locust tratando de entrar al cuarto donde se encontraba la familia por lo que inmediatamente dom lo rebana con su motosierra salvando de una inminente muerte a la familia y asi es señores y señoritas como siempre sucede en alguno de mis videos y en years of one ha llegado el momento sad del video esto lo menciono porque inmediatamente despues de que el locust es rebanado por parte de dom este ultimo comienza a recordar como fue que sus hijos murieron el dia de la emergencia incluso en ese momento de tanta melancolia dom recibe una lluvia de recuerdos que harian quebrarse al mas fuerte ya que le viene a la mente el recuerdo de como fue que maria comenzo a sufrir y a perder la cordura por la muerte de sus hijos si no han visto la historia de maria santiago se las dejo en la parte de la descripción y al final del video ahí menciono a mas detalle todo lo que ella sufrio y las consecuencias que le trajo a maria el perder a sus hijos al igual les dejare las dos partes de la historia de dominic santiago dado ese anuncio solo me queda decirles que este comic acaba aqui se que en si es muy corto pero realmente era necesario subirlo ya que contenia informacion importante relevante y demasiado interesante que deberian saber y les apuesto que no sabian por cierto este comic contiene una especie de artes conceptuales dentro de las cuales hay una que me llamo mucho la atencion y es esa que estaran viendo en su pantalla al parecer es el locus sumamente fuerte nunca lo hemos visto en gears incluso me atreveria a decir que es como un vein hecho locus posiblemente este locus lo podremos ver en proximas entregas tal vez en sustitución de la berserker esperemos que asi sea antes de proceder a despedirme los invito a checar mi segundo canal en el cual estoy subiendo distinto contenido como lo es fortnite y otros nuevos juegos que vayan saliendo el link lo encontraran al final del video y en la descripcion sin mas anuncios que mencionar espero que el video les haya gustado dejen sus likes, sus comentarios, compartan el video con toda la banda amante de Gears of War denle un poco de amor al canal suscribiéndose en el caso de que ya lo esten active en las notificaciones del canal por medio de la campanita esto para no perderse en ningun contenido del canal ya que youtube actualmente tiene unos pequeños problemitas y no estan notificando de mis videos un saludo para carlos yael lopez, fito comano, el neco mlg, vicente br castillo, carlos carmine, daniel wilcarema, slipkorn666, urich carmona, marco ortiz, daniel arturo, cristian monay, arcat anaya, ian fernando, xx offline, mac xx, jaime milo foster, ángel flores, walter peseta, radamantis, wyvern, jefferson figueroa, pitufo mods, bengles, jmb319, dulce honda, jerónimo casca, liber chaires, alexis yunda, bruno ribera, rinox bermudez, raul cross y para ropiju356 dichos los saludos yo aquí me despido les mando besos abrazos a rimones y a papachos disfruten de su semana cuídense y que estén como siempre extremadamente de re chumpete chau